Te siento gritar, pero ni una palabra llega Hablo por hablar sin qué decir Me criticas, pero tus almas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de titanio Nunca me verás caer Soy de titanio No lo puedes ver Pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz Quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar sin qué decir No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de titanio Nunca me verás caer Soy de titanio Por eso es igual te, aquí me verás caer No me verás caer No me verás caer Gracias por ver el video